El responsable de la defensa de Julian Assange también se refirió al proceso de paz que ha iniciado el gobierno de Colombia y las FARC lo calificó como un paso importante para la solución del conflicto. Creo que se ha dado un paso importantísimo después de más de seis meses de aproximación, según lo manifestado por el presidente Santos. Es la primera vez que se firma esta especie de preacuerdo o acuerdo marco para continuar la aproximación y el diálogo. Es verdad que el conflicto permanece, tanto por la parte de la guerrilla como por la parte del gobierno. No se ha sido meridianamente claro en este aspecto, pero la valentía que yo he defendido por parte del presidente de la República Colombiana se manifiesta en que se asume la existencia del conflicto, se afirma que hay que continuar combatiendo al fenómeno criminal y además encapsular unas conversaciones para el día de mañana, si se consiguen esos acuerdos, continuar hacia una finalización del conflicto.